¿Qué le pasa a un país cuando está en incertidumbre? Por lo menos mi predicción son los primeros 100 días en que este va a ser. Yo no sé cuándo va a suceder las primeras conversaciones oficiales entre el gobierno de México y el presidente Trump. No me refiero a eso, perdón. Sino la incertidumbre en la que vivimos. O sea, la incertidumbre, bueno, lo que le pasa es lo que estamos viendo. El tipo de cambio se dispara y hay presiones de tasa de interés. Las gentes suspenden proyectos de inversión de largo plazo porque no saben cuáles son las condiciones en las que esos proyectos se van a realizar y si las condiciones en las que habían planeado esos proyectos se van a mantener. Por eso yo creo que lo más urgente y deseable es acabar con la incertidumbre en cualquier escenario. Incluso si tenemos que renegociar el TLC o incluso vivir sin TLC, el 60%, el 70% del comercio de Estados Unidos es sin tratado de libre comercio. ¿Qué porcentaje? El 70% del comercio que hace Estados Unidos es sin tratado de libre comercio. Los únicos que tenemos a todo el libre comercio con Estados Unidos somos México, Canadá, que somos como el 26% del comercio de Estados Unidos y luego Corea del Sur que debe tener otro 2 o 3% y los países chiquitos de Centroamérica. Pero la Unión Europea, Japón, China, Brasil, India entran a Estados Unidos sin tratado de libre comercio pagando aranceles de 3%. Entonces yo no digo que no haya que defender el tratado de libre comercio pero tampoco es el fin del mundo. La principal ventaja y el principal beneficio del tratado de libre comercio fue para ponerle disciplina a los mexicanos. Era para que México se abriera y se abriera con una camisa de fuerza en donde no íbamos a echar marcha atrás la liberalización. O sea, abrimos la economía y tiramos la llave y nunca imaginamos que la llave la iba a encontrar al señor Trump y el que iba a querer abrir esa camisa de fuerza iba a ser Estados Unidos. Entonces, si llega a suceder cualquier cosa con el tratado de libre comercio el reto principal es que México siga, y en eso sí es una decisión nuestra y somos dueños de nuestro destino, que sigamos con una economía abierta, integrada, disciplinada macroeconómicamente con finanzas públicas en orden. El grueso del mundo comercia sin tratado de libre comercio. Pedro, Pemex hizo dos licitaciones importantes, en la cual en la primera licitación se cubrieron, hubo ganadores creo que de la mitad de las licitaciones que hicieron. En la segunda creo que fueron a seis años 80 mil millones de dólares. ¿Eso sí lo vamos a ver inmediato y va a mejorar la economía? Inmediato no. Esto, en la primera inversión, si no me equivoco, empieza real a producir ya petróleo como en 2021. Ah, bueno. Pero hay que empezar. Lástima que no empezamos en 2010, porque ya estaríamos, ¿no es cierto? Entonces, hay que empezar. Pero toma tiempo. Estas cosas toman tiempo. Acuérdate, casi todas las cosas buenas en la economía toman tiempo, y las malas son así. ¿Me dejas hacerle una pregunta, Jaime? Sí, señor. Jaime, es tu corolario final. General, imagínate que hubiera, que las cosas se pusieran mucho más complicadas de lo que todos queremos. Y que de repente se diga, pues no se puede seguir así con el TLC. ¿Qué aranceles enfrentaríamos? O sea, México enfrentaría un arancel promedio en Estados Unidos alrededor del 4%. Obviamente hay picos. Estados Unidos tiene alrededor de 10 mil fracciones. Es una cosa técnica, fracciones es el sistema, cómo se clasifican las importaciones de un país. Es decir, hay 10 mil productos bajo los cuales en la tarifa, a la hora de entrar a la aduana de Estados Unidos, cada fracción tiene un arancel. El grueso de los aranceles serían cero, porque Estados Unidos es una economía muy abierta con el resto del mundo. El promedio sería alrededor del 4%. Hay algunos picos, hay algunos picos en el sector agropecuario, los párragos pagarían 20%, que lo pagaría el consumidor americano inmediatamente. Pero es el arancel que paga el resto del mundo para entrar a Estados Unidos. Entonces, y la gente exporta a Estados Unidos con aranceles de 4%. Entonces, yo creo que obviamente es mejor no tener aranceles. Y hoy la tarifa total está en cero entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, es un arancel relativamente bajo.